Hola, soy Eiroa del equipo de comunidad de Malt. Malt es un marketplace creado en 2013 por freelancers para freelancers. Nuestro papel es permitirte trabajar con tus clientes en un entorno seguro. Al tener una amplia cartera de clientes de todos los sectores, Malt te abre sus puertas para que tengas acceso directo a ellos fácilmente. Podrás enviar en unos clics tus presupuestos e informes de pagos, editar automáticamente tus facturas y cobrar en 5 días laborales, beneficiándote al mismo tiempo del seguro de responsabilidad civil. Malt le permite a tu cliente centralizar a todos los freelancers con los que trabaja y comprueba la validez de los documentos legales de todos ellos. Si tu cliente te ha pedido que crees una cuenta en Malt para llevar a cabo tu proyecto, este vídeo es para ti. Lo primero que debes hacer es crear tu cuenta en Malt. Solo necesitarás unos pocos clics y rellenar los elementos básicos de tu perfil. Categoría profesional, nombre, apellidos... Una vez hayas completado este paso y hayas validado tu dirección de email, tendrás que ir a la pestaña de mi cuenta freelance, información legal y aquí es donde deberás rellenar tus datos legales y subir la documentación necesaria para que sea validada por MangoPay, nuestro proveedor de pagos, que certifica tu situación como freelance. Si todavía no has completado tus documentos legales, escoge documentos legales en curso, pero ten en cuenta que sin la validación de tus documentos legales, tu pago se quedará retenido en Malt. Si necesitas ayuda con estos pasos, no dudes en contactar con nuestro equipo de Customer Care. La parte más difícil ya ha terminado. Ahora échale un vistazo a tu mensajería. Un mensaje de tu cliente te estará esperando y todo lo que tendrás que hacer será mandarle un presupuesto a través de Malt. En el presupuesto puedes detallar el contenido, duración del proyecto y la tarifa diaria. Te recomendamos tener en cuenta el 2% de gastos de servicio de Malt al establecer tu tarifa. Una vez envíes el presupuesto, tu cliente luego lo validará y podrás empezar el proyecto con total tranquilidad. Si estás en un proyecto largo con tu cliente, te aconsejamos que rellenes tu perfil como no disponible para no recibir nuevas ofertas de otros clientes. Para ello, ve a editar mi perfil y a continuación a actualizar mi disponibilidad. Si por el contrario quieres anticipar tus próximos proyectos, tendrás que rellenar bien tu perfil y completarlo al máximo posible, aceptando tu disponibilidad semanal. Cuanto más completo esté tu perfil, mayores posibilidades tendrás de recibir oportunidades que se ajusten a tus preferencias. El equipo de Malt te acompaña a lo largo de todos tus proyectos. No dudes en descubrir nuestros partners, eventos y material exclusivo para mantenerte al día.